Hola amigos de Autopista, hoy vamos a presentarles un nuevo modelo de una nueva marca, de una nueva agencia que se acaba de establecer en Panamá. La agencia se llama Motores Carbone, quizá a algunos les suene el nombre, pero sí, son los mismos de la gran ferretería carbone que hay aquí en Panamá. Entre sus productos también distribuyen motos de marca Benelli y ahora van a distribuir la marca Dongfeng en la submarca Fortin. Este es el primer modelo que traen, se llama T5 Evo y hoy vamos a presentárselo a ustedes. Dongfeng es uno de los tres grandes fabricantes de autos en China y además de tener fabricación en conjunto con Kia, Hyundai, Nissan, Honda, Citroën, Peugeot y Cummings, es socio en la fabricación de vehículos eléctricos con la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y también fabrica bajo sus propias marcas, una de las cuales es Fortin. El primer modelo en llegar a nuestro país es este, el T5 Evo, que muestra una carrocería muy atractiva, obra del equipo de diseño encabezado por el alemán Hans-Henning Koeppler, quien antes trabajó en Mercedes-Benz, de ahí que tenga un estilo muy europeo. El emblema del león en la tapa es indicativo que estamos ante un Fortin y como un león, se trata de un vehículo fuerte con una figura imponente donde lo sigiloso de su actuar en el auto se transforma en aerodinámica. En el frente destaca la parrilla y la forma puntiaguda y baja de la tapa del motor, con lo que a primera vista nos recuerda mucho al Maserati Levante, aunque este es más pequeño que el italiano, pues sus dimensiones son largo 4,56 m, ancho 1,86 m y altura 1,70 m, con una distancia entre ejes de 2,715 m. Sigue esa tendencia moderna de tener las luces diurnas en LED en la parte alta y las luces normales en una posición más baja. Lateralmente me gusta la línea del guardafango trasero que le da ese aspecto musculoso y esa sensación de fortaleza que necesita un SUV y que se acentúa con las barras en el techo. El diseño trasero es otro de sus puntos fuertes, muy limpio, con ambas lámparas unidas y con iluminación LED. Un portón algo inclinado rematado en la parte alta con un spoiler. La defensa sobresale del resto de la carrocería y en la parte inferior tenemos esta área en negro resistente a rayones y pequeños golpes. El toque deportivo viene dado por las cuatro salidas de escape y por estos rines de 19 pulgadas. El portón trasero es eléctrico. El interior es igual de llamativo que el exterior y la verdad que es muy bonito el trabajo que han hecho aquí sobre todo con el tablero que es un estilo bastante minimalista pero con materiales relativamente suaves. Acá, esta parte de aquí con fibra de carbón o imitación, fibra de carbón muy llamativo. Las salidas del aire acondicionado así redondas como están muy de moda y con el borde en un color cromado. Si las giramos deja de salir aire, si las volvemos a su posición original ya tenemos nuevamente aire acondicionado o calefacción en los lugares fríos. Frente a mí tengo lo que parece una enorme pantalla pero que en realidad son dos pantallas de 10.25 pulgadas cada uno y en una está todo lo que es la instrumentación y en la otra todo el equipo de infoentretenimiento. El equipo es muy rápido, en que inmediatamente uno toca y ya tiene diferentes opciones realmente rápidas. Al igual que con otros carros de origen chino que hemos estado probando, no hay conectividad directa con Android Auto o Apple CarPlay. Sin embargo, hay una aplicación que se descarga en el celular muy rápida. Después esa misma aplicación está aquí en el sistema multimedia. Se llama Easy Connection. Se baja la aplicación al celular, se conecta con cable al carro y automáticamente vamos a tener como si tuviéramos Android Auto o Apple CarPlay. Lo que tenemos en la pantalla de nuestro celular va a aparecer acá en la pantalla del carro y vamos a tener Waze, vamos a tener Spotify, vamos a tener... en fin, todo lo que uno normalmente usa en el celular y que conecta en el carro. Frente a mí tengo la instrumentación del carro. No hay forma de variarla como en otros carros. Cuando cambiamos el modo de manejo no cambia la pantalla. De un lado tenemos el tacómetro, del otro el velocímetro. Es un diseño muy moderno, no es el típico reloj. Es bien moderno. Y en el medio sí tenemos un centro de información donde vamos a tener información variada que podemos manejar desde este botón aquí en el timón. Podemos tener kilometraje, consumo, velocidad promedio, el largo del viaje. Y si queremos irnos a la parte principal, pues podemos ver la presión en las llantas del carro. Aquí en la pantalla principal tenemos conexión para el teléfono a través de Bluetooth. Es muy rápido hacerlo. Tenemos también el equipo de sonido a través de radio. Diversos equipos multimedia, ya sea para conexión con USB o a través del mismo celular. Y una serie de ajustes del auto. El código QR, que es básicamente el manual del auto. Tenemos también una serie de ajustes del mismo vehículo. Por ejemplo, podemos tener tres grados de dureza en el timón. El normal, el confort y el deportivo. A mí me gusta en lo personal el deportivo, que es un poquito más duro, da una sensación de mayor control. También tenemos ajustes para los botones que tenemos aquí en el control. Tenemos incluso uno que podemos poner aquí, que dice Photoshooting. Apretamos este botón y podemos tomar fotografías desde el carro hacia el exterior y guardarlas en el disco duro de la pantalla. Eso es útil para el que le gusta estar todo el día subiendo cosas a sus redes sociales. Desde el auto se puede hacer. Está bastante completo. Tenemos también en la pantalla, obviamente, la cámara de retroceso. La consola es del tipo muy moderno. Obviamente, este tipo de autos, la palanca de cambios no va conectada directamente a la transmisión. Entonces, podemos tener las consolas modernas, donde tenemos doble piso. O sea, una parte baja acá, donde tenemos un área donde podemos dejar el celular. Y junto a ella tenemos las conexiones USB, las conexiones para carga del celular y una toma de 12 voltios. Aquí en la parte de arriba tenemos un espacio donde conectar también algún USB. Un pequeño espacio para guardar cosas pequeñas. Incluso tenemos para monedas aquí en el centro. Portavasos. Un depósito de buen tamaño aquí en el centro. Refrigerado. O sea, tiene una salida de aire acondicionado. Si queremos llevar un par de latas de soda aquí, van a mantenerse frescas. Y junto a la palanca de cambios tenemos varios botones. El del freno de mano. El auto hold. El de los dos modos de manejo. Puede ser eco o sport. Normal o sport. Perdón. Son tres modos de manejo. Y el asistente de bajada. Obviamente también, como es un vehículo moderno, arranque por botón. Junto al timón. El timón está forrado en cuero. Se ajusta tanto en altura como en profundidad. Todos los comandos de las ventanas eléctricas, que todas son de un solo toque. El cierre central y el seguro para los niños están aquí en el apoyabrazos de la puerta. Y los comandos para ajustar los retrovisores están en esta parte de aquí. Para guardar cosas, tenemos dos bolsillos en las puertas donde cabe también una botella de agua. además del depósito que tenemos acá, tenemos una guantera de buen tamaño. Bastante profunda. Frente, aquí en la parte de arriba del techo, tenemos este depósito para llevar los anteojos, las luces y los controles es tanto para la cortina del techo panorámico como del sunroof. Pues el techo panorámico es de vidrio y se abre. Tenemos también dos viseras con espejos. No hay iluminación, solamente espejo. Los asientos, pueden ver, son bastante anatómicos. Están forrados en un material que parece cuero. Es un material sintético. La verdad es que el tacto es casi idéntico al de cuero. Engaña a cualquiera. Tiene costuras expuestas y el centro con perforaciones. Tiene calefacción en los asientos delanteros. Más no aire acondicionado. Otro detalle interesante es que mi asiento tiene ajustes eléctricos. Completamente eléctrico. Y el del pasajero tiene ajustes manuales. Bueno, aquí atrás pueden ver que tenemos mucho espacio. Yo estaba sentado aquí adelante. Miren todo el espacio que tengo para las piernas. Vamos a probar de echar todo el asiento hacia atrás para que vean que sigo con bastante espacio. Ok, eso es todo lo que da el asiento hacia atrás. Todavía tengo espacio. Igual para la cabeza, a pesar de que tenemos un techo panorámico que llega hasta justo atrás de la cabeza y que normalmente roba mucho espacio, hay suficiente espacio para la cabeza, para gente con bastante más altura que la mía. Los asientos también están con la misma decoración de los de adelante. El centro perforado, costuras expuestas, el mismo material. Obviamente aquí en el centro, un espacio para el apoyabrazos y dos portavasos. Y si necesitamos sentar a alguien aquí en el medio, no importa que sea un adulto, vean que la consola permite el espacio suficiente. Es plano el piso, entonces yo puedo estar sentado aquí en el medio con bastante comodidad. Obviamente siempre el respaldar es un poco más duro que los otros. No tiene la forma esta que levanta un poquito hacia los lados. Igual en los respaldades que acomoda un poquito mejor. Entonces aquí en el medio uno se mueve más. Pero de que podemos ir tres adultos en la parte trasera, podemos ir tres adultos. Tenemos también estos agarraderos. Tenemos tres en el carro. Tenemos ganchos aquí en el poste para poder colgar algo. Y también ese mismo gancho lo tenemos aquí en la parte trasera por si queremos llevar una bolsa. Tenemos también este espacio como para llevar papeles. Salidas de aire acondicionado para los que vayan aquí atrás. Y también un conector USB para cargar los celulares de atrás o tener el celular conectado. En fin, todo lo que necesitamos para un auto familiar. Y obviamente tenemos aquí tenemos la identificación. Tenemos dos áreas donde podemos poner sillas de bebé con los anclajes ISOFIX que tiene el auto. Si vamos a recoger el asiento trasero para poder ampliar el espacio de baúl. Levantamos acá, doblamos y ya tenemos espacio para poder bajar el respaldar. Eso sí, como en todos los casos, hay que bajar el apoyacabezas para tener un área plana con el baúl. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Por ejemplo, miren este detalle que tiene acá. ¿Para qué es eso? Normalmente, este tipo de carros que tienen el asiento fijo, cuando nosotros cerramos el asiento, enganchamos el cinturón de seguridad contra el seguro del asiento. Aquí uno hace esto y lo agarra desde acá arriba. Muy práctico. El motor es un 4 cilindros que pueden ver está identificado como 14, pero en realidad es un desarrollo de Mitsubishi. Es un motor de 1.5 litros turbo con 197 caballos y 285 newton metros de torque. Va unido a una transmisión automática marca Magna también. Es una transmisión automática de origen alemán de 7 velocidades que mueve las ruedas delanteras. La suspensión es un término medio, ni muy suave, ni muy dura, muy cómoda. Absorbe bastante bien las imperfecciones de nuestros caminos interioranos. También, sobre tierra, se puede rodar a buena velocidad, sin que adentro nos sintamos muy sacudidos. Sí tiene que el recorrido de suspensión no es muy largo. Si caemos en un hueco profundo, se va a notar, pero tampoco es algo fuera de lo común en autos de la competencia. Más o menos está a un nivel muy parecido al que hemos visto de otros modelos de origen chino. El timón, bastante directo, sobre todo porque hay tres durezas que podemos ponerle al timón. Una suave, una normal y una deportiva. Yo prefiero la deportiva, que es un poquito más duro el timón. Entonces se siente un poquito más de control. Tiene buenos frenos y la sensación en general, tanto de la dirección, suspensión, frenos, esa combinación da bastante seguridad. Hemos hecho tramos a muy buena velocidad, diríamos que un poquito más alto de lo que normalmente la gente va en este tipo de carreteras. Y la verdad es que hemos encontrado que es muy seguro, mucha confianza. El tema seguridad se ha vuelto un punto donde el consumidor local está tomando conciencia. Y el T5 cuenta con toda una serie de elementos de seguridad que vamos a enumerar. 6 bolsas de aire, aviso de uso de cinturón, cierre automático, desbloqueo automático después de una colisión, anclajes Isofix, cámara con sensores de retroceso y la cámara grava, por lo que en caso de un problema o un choque hay evidencia. Ya en seguridad dinámica tenemos frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD y Brake Assist. Tenemos también asistente de arranque en pendiente, control electrónico de estabilidad y control de tracción. La combinación de motor y transmisión es adecuada para este auto. Tiene buen empuje, los cambios son muy suaves. ¿Qué cosas me gustaría que mejoraran un poco? El pedal del acelerador es súper sensible, sobre todo cuando uno está arrancando. El carro enseguida quiere empujar de una vez, brincar, podría ser un poco más progresivo. No es algo que moleste, pero al principio sí se siente mucho, después uno se acostumbra y ya se hace natural. Otro detalle que me gustaría que hubieran mejorado un poquito más es la insonorización. No es ruidoso, pero el motor sí se escucha. Donde pasamos de 2.500 revoluciones, el motor se escucha alto y claro. En cuanto a consumos, que es algo que siempre nos preguntan. Hemos recorrido hasta este momento 120 kilómetros, mayormente en ciudad, también un buen tramo en autopista a buena velocidad, carretera de montaña y según la computadora tenemos 9.6 litros los 100 kilómetros, lo que equivale a 10.4 kilómetros por litro y eso viene a ser casi 40 kilómetros por galón. Bueno, ya vamos a devolver el auto en Alta Plaza, en Panamá, que es el lugar donde está ubicada la sala de ventas de Don Feng 14. Y vamos a revisar por última vez el consumo de gasolina. Lo que vimos anteriormente era el consumo que habíamos tenido en ciudad y después en la carretera de montaña. Ahora que ya hemos regresado a través de autopista, que hemos mantenido una velocidad constante, nuestro promedio final ha bajado a 9 litros los 100 kilómetros. Eso equivale a 11.11 kilómetros por litro o 42 kilómetros por galón, lo que está dentro del promedio de carros competitivos con este. Creemos que a pesar de que se trata de una nueva marca, los autos chinos ya tienen una buena participación de mercado en Panamá, ya la gente les ha perdido el miedo al tema de repuestos, al tema de calidad, sobre todo al tema de seguridad. Y entonces esto, creo que este modelo, específicamente este modelo, el T5 Evo, se va a vender muy bien en Panamá. El T5 Evo es un modelo que llama mucho la atención y que después de manejarla, uno queda convencido de que se trata de un buen producto. Si ustedes quieren probarla, pues vayan a la agencia, que está en el Centro Comercial Alta Plaza y pidan una prueba de manejo. No se arrepentirán. El T5 Evo cuesta en Panamá 24 mil dólares, incluyendo ya el ITBMS. Tiene una garantía de 5 años o 125 mil kilómetros y en ese precio también se incluyen 3 años de mantenimiento, todo incluido. Como siempre, aquí en la parte de abajo tenemos un espacio para ustedes, para sus preguntas. Nosotros vamos a tratar de responderlas todas. Si les gustó el video, por favor, denle un like. Si no se han suscrito aún, suscríbanse, toquen la campanita y pronto tendremos otro video de prueba para ustedes. ¡Gracias!